Durante la comparecencia del secretario de finanzas del gobierno estatal, Enrique Arnaud Viñas, ante la 62ª legislatura de Oaxaca, la diputada local María del Carmen Ricardes señaló la falta de obra pública en la entidad, un presupuesto no aplicado a equidad de género, caso específico para el cáncer de mama. Recordó a los trabajadores del sector salud que no reciben su salario en tiempo y forma, así como el caso de las constructoras y el adeudo de mil millones de pesos que existe en Oaxaca en materia de obra pública, los recursos federales que no se aplican y que se tienen que regresar a la federación, así como cuestionar al titular de finanzas si cuando termine la presente administración será pagada la deuda que adquirió la misma en lo que va de estos cuatro años. Preguntar, en el caso de los trabajadores del sector salud que tuvieron que ir a un paro de labores por falta de pagos del año pasado, cuando que el salario debe ser sagrado para los trabajadores porque con ellos mantienen a su familia y es un ingreso que ganaron legítimamente, quiero preguntarle por qué, cómo es posible que no se haya pagado como oportunidad y además en cumplimiento de la ley. Este año es el año penúltimo del ejercicio del actual gobierno. ¿Qué deuda va a dejar al Estado? Porque nos interesa que se dejen finanzas sanas y que desde luego no se dejen deudado al Estado. Asimismo, cuestionó al secretario cómo y con qué recursos se seguirán pagando las canogías de la sección 22, ya que a la fecha se ha hecho con la deuda pública. Por su parte, la diputada local Leslie Jiménez Valencia reconoció el incremento de la recaudación de impuestos, pero dijo que existe un rezago en la modernización tributaria, ya que la tramitología es interminable. Por otra parte, dijo que la deuda pública debe tener un control y direccionarla a inversiones que detonen el desarrollo de Oaxaca. Asimismo, dijo que las obras anunciadas deben de ser ejecutadas a la brevedad y el presupuesto debe ser invertido en las mismas. Yo me pregunto, ¿y qué pasará en los próximos años cuando el precio del petróleo siga bajando, tal y como lo ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional? Todo esto podría derivar en una crisis nacional que sin duda, por la dependencia que tenemos, impactaría de manera negativa en la economía de nuestro Estado. Por otro lado, señor secretario, hay que reconocer que se tiene un rezago en la modernización tributaria, que se debiera impulsar la secretaría a su cargo, como en otras entidades como Puebla y el Distrito Federal. El pagar un derecho o impuesto no conlleva más que cinco minutos. En algunos casos de Oaxaca, la espera en los bancos o en las propias dependencias, parecen interminables. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.